Oye, cuando hablamos de cáncer, y yo lo tengo muy presente en mi vida, porque mi papá murió de cáncer, mi mamá ahorita afortunadamente ya van dos, tres pets que sale, adiós, gracias, negativo, entonces le mando un beso a mi jefa. Besotes. Mi compadre también, mi mejor amigo, también le apareció cáncer, lo tuvieron que operar y demás. O sea, está muy cercana en la vida de todos nosotros. Tú, por ejemplo, ¿cómo te enteras tú que tienes cáncer? ¿De mamá es? De mamá. Sí, o sea, fue una bolita abajo del pesón del seno derecho. Ajá. Se sentía, pero no se sentía suenta así, porque yo sí me toco, y tóquense de todas las posiciones que puedan, porque esta bolita se sentía más acostada. Fíjate, curiosamente. ¿Más qué? Acostada. Más acostada que sentada o parada. Se sentía más cuando estás como así. Acostada la sentía. Entonces, de verdad, tóquense de todas las posiciones y también en el espejo, véanse para que vean si hay algún cambio. Yo, pues, porque se sintió. Y la verdad es que, pues, sí me asusté, porque yo no soy ni de quistes ni nada, porque también son muy comunes que se confundan, ¿no? Pero, mía, ante la duda, de si es quiste o no es quiste, pues, yo le hablo a mi ginecólogo, le dije, oye, me sentí una bolita y me dice, ¿ya tienes mastografía de ultrasonido? Y le dije, no, yo me la hago cada año y siempre en octubre. Y fíjate que esto fue en noviembre y yo todavía no me la hacía. Es la única vez que se me ha pasado el mes de octubre. Y curiosamente, son coincidencias, pero bueno, pero la toqué. Entonces, le dije, oye, me dice, no, pues, vete a la SER. Hablo por teléfono, no encuentro ningún lado. O sea, no había. No había. Y yo, no, es que me urge. Yo quiero hacer verla ahorita, ¿me entiendes? Entonces, sí conseguí. ¿Sospechabas? En León, Guanajuato. ¿Sospechabas? Se me hizo muy raro. O sea, dije, ¡ay, esto no está normal! Sexo sentido. Esto no es normal. Digo, lo primero que hice fue hablarle a mi doctor. Hazte esto. Me dice la mastografía, el ultrasonido. Llego con los estudios y me dice, es que no te puedo decir si es, pero tampoco te puedo decir que no es. Y lo cierto es que tienes una bolita. Puede ser cualquier cosa. Yo te diría que te hicieras una biopsia. Le dije, yo no me salgo de aquí sin una biopsia. Yo así, te juro. Sentía que tenía que correr para esto y creo que sí es lo que uno tiene que hacer. A ver, tú lo sabes. El tiempo es oro. El tiempo es oro, es vida. Sí. O sea, la gente que oigo que... Es que la semana... No, hoy. Ahorita. Con cáncer es hoy. Es hoy. O en la mañana lo tuviste que haber hecho. Exactamente. Te digo, me hice mis estudios en León, porque es donde conseguí. Dije, pues me lanzo y ya llegó a mis estudios. Todo. Bueno, me hacen la biopsia y yo le digo, todavía me manda con la doctora, con la ginecóloga, oncóloga. Luego caí con puras mujeres, pero no porque las escogiera. Así caí. Bueno, una empatía increíble. De veras, besos a mis doctoras. Andrea Barbero fue la que me hace la biopsia y la que me opera del tumor. Después fui con la que me hizo las quimioterapias. O sea, yo me quiero suponer que es una cirujana oncóloga, ¿no? Supongo yo. Es ginecóloga, oncóloga, y trabaja con Daniela, le mando también besos, que fueron las que me operan. Aparte, ellas con un cuidado, es que no queremos que se vaya a notar mucho la cicatriz. Yo le decía, quítamelo todo, ya sabes, todo. Y me dijo, Marta, tranquila, no te tengo que quitar todo. O sea, la bolita estaba muy, como muy localizada, pues. Y con otros estudios que me tuve que hacer, varios estudios después de la biopsia que salió, que sí era cáncer. Ahí fue el tema fuerte. Es el minuto que cambia tu destino. Sí. Creo que, y me ha tocado varias ocasiones en el momento, en que le dicen a la gente, es que tiene cáncer. Entonces, uno es, le quedan seis meses de vida, y otro es, ¿qué vamos a hacer? Vamos a luchar. Y otro es, ¿cómo ves, compadre? Pero nunca lo he vivido, gracias a Dios, yo en carne propia. Tú lo viviste. Es, es una cubetada de agua fría, helada. Ni siquiera lloré. Creo que he llorado más ahorita. Me decía una amiga, Yolanda, le mando besos a mi maestra, que me decía, Marta, ¿no te pasa que ahorita estás llorando? O sea, te dicen, ah, y lloras, y yo, sí. Porque estuviste muy fuerte todo el tiempo, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, y ahorita ya te, ya te aflojaste. Ya te desguanzaste. Ya te desguanzaste. Y la verdad es que, en ese momento yo así, estoica, así, me decía, es cáncer. Marta, te juro que ya, ya lo sospechaba, porque, mira, de entrada a la bola dije, esto no es normal. Dije, la biopsia ahorita, y la patología, pues se tarda un poco, y yo, ese tiempo para mí, fue mortal. Yo te quiero decir una cosa, por protocolo, lo tienen que mandar a patología, sí, claro. Pero el cirujano, en cuanto lo ve, sabe qué es. Pero eso fue antes de operarme. El color es distinto, todo es distinto. Fue antes, la biopsia fue antes, y después se decide la cirugía, porque estaba muy, te digo, muy focalizado, o sea, era una bolita, que a partir yo la sentía como una uva, y resultó ser un poquito más chica de lo que se sentía y de lo que se veía. Me quitaron dos ganglios, nada más, salieron negativos, los bordes del tumor negativos, y eso es muy bueno, dicen, eso es muy bueno, y yo, yo no sé qué tan bueno sea esto, o sea, no entiendes hasta que vas paso por paso y día con día, aprendiendo de esta enfermedad, este, porque yo, en respuesta oportuna con Diane Pérez, justamente hablábamos de temas de salud, ¿sabes cuántas veces entrevisté pacientes con cáncer a doctores? Y cuando tú eres el paciente, no manches, dices, no sé nada, o sea, me puse en blanco, dije, yo no sé nada, a mí explíquenme, con peras y manzanas, ¿qué es esto? ¿y qué es lo que tengo que hacer? Siempre es, ¿qué tengo que hacer? A ver, Marta, espérate, dime, ¿y qué voy a sentir? ¿y qué va a pasar? Todo el tema me quería yo adelantar para, pues, como que no fuera tan duro cuando lo tuviera que pasar. Marta, pues, es tu vida. Sí. O sea, es lo único que tenemos, la vida. Si no tienes vida, no tienes nada. No tienes salud, no tienes nada. Si exista algo más allá de la vida, no lo sabemos. Fue muy duro. ¿Te operaron? ¿Saliste bien? Me operan, me quitan el tumor, me quitan dos ganglios, te digo, y yo, ese mismo día, a mi casa, porque yo no me quiero quedar en el hospital, vámonos a mi casa. Me sentía muy bien, muy cuidadosas, te juro que, o sea, se ve más mi, la paroscopía de la vesícula que, te juro que lo que me hicieron, son, que yo, a mí me daba lo mismo, yo decía, quítenmela toda, no, no es necesario. Aunque me raje toda, qué importa. yo decía todo, de verdad, no, yo decía, aquí lo importante es que yo, me quiten este cáncer horrendo, o sea, quítenme esto. Entonces, cuando me operan, yo, me iban a operar y me decía, doctora, piensa que te vamos a quitar esto, te lo vamos a quitar, ya vas a salir sin eso. Ok, entonces, mi mente siempre estaba, me lo van a quitar, bueno, me lo quitan, pero ahí empieza otra cosa, que es, tenemos que mandar a analizar el tumor, para ver qué sigue, y yo, ¿cómo qué sigue? Sí, Marta, porque no sabemos por qué, de qué está compuesto tu tumor, exactamente. Aunque la biopsia te dice, es cáncer, hay que ver exactamente, estadísticas o números, porque muchas veces operaban a las mujeres, hay bordes negativos, esto, perfecto, a lo mejor, ay, este, si tener receptores hormonales, bueno, pues terapia, este, antihormonal, bueno, hormonal, pero en realidad eso antihormonal, porque te inhiben las hormonas, y luego les podía regresar con más fuerza, no sé, entonces, el mío estaba compuesto de, sí, de hormonas, de receptores hormonales, y también de otros, entonces, fue, híjole Marta, te quedas a la mitad en el número, de la estadística, de si recibir o no recibir quimioterapia, que es lo más rudo, hoy por hoy, todavía no hago la, la de las hormonas, y te puedo decir que, fue la más dura, entonces, cuando me quedo así, me dicen, este numerito, está un poquito arriba, y le digo a la doctora, tú, ¿qué me recomiendas? Que si te hagas, si hagas quimioterapia, son cuatro, de las rudas, de las rojas, sí tiene unos efectos brutales, pero te vamos a poner los medicamentos, para que los sobrelleves, te pueden poner un catéter, y te vas a reír, yo decía, qué nervio, porque yo es, háganme todo, pero yo no veo, tengo desautonomía, entonces me desmayo, si veo sangre, o sea, soy así, entonces, yo dije, me voy a estar viendo el catéter, y me va a poner muy nerviosa, pensaba yo, porque una cosa es que, sí, me inyectan, y me volteo, o sea, porque me da mucho nervio, entonces, yo decía, chín, el catéter, no sé qué, y, y, Sanchar Bel, que mi mamá, bueno, es muy devota, claro que tengo mi Sanchar Bel, sí, entonces, yo dije, hijo, en la iglesia de San Agustín, ahí está Sanchar Bel, uno de los fregones, de los del gran rating, así es, y yo, la verdad es que dije, me da mucho nervio, nunca dije, no quiero quimioterapia, nada más dije, me da mucho nervio el catéter, no, cuando me dicen, en sí va quimio, yo dije, el catéter, ya tenía yo mi carta, el seguro para lo del catéter, y me dice la doctora, espérate, yo, ¿cómo espérate? ¿qué no van a estar quimio? me dice, no, sí, pero lo puedes aguantar por vena, yo, no, si tengo unas venitas, y cuando es suero así, nada más, me ponchan venas, salgo con moretones, me dice, espérate, y perdón, unas fregonas las enfermeras, cómo te ponen, es increíble, te juro que ni moretón, me sacaron, y aguanté las cuatro quimios, gracias a Dios, por vena, te digo, gracias a Dios, porque en este todo el catéter me lo pongo, pero soy muy nerviosa, o sea, había estado de, ay, siento algo aquí, o sea, había dormido así, ya sabes, soy muy ansiosa, con tener algo ahí como extraño, ¿no? Y la verdad, es una tripa, sí, pero, no, 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 no es tripa, este es, se siente como una bolita aquí, y es, y es como, nada más, te cocen, es como una cicatriz así, y es por dentro, entonces por ahí te pican, y es como un, haz cuenta, como una bolita, con esto como, como de, como, híjole, estoy diciendo cosas, nada, nada, este, profesionales, pero es como, haz cuenta, como una gomita, y ahí te inyectan, y va, así, va por aquí, y va por acá, así como que, para que no te piquen las venas, porque hay, si tienes que tener 20 quimioterapias, o más, no aguantas por la vena, por eso es el catéter, ¿pensaste morirte? ¿Te pasa la palabra muerte? Sí, por supuesto que sí, obviamente en cuanto me dicen, es cáncer, yo así, me acompañó mi novio, y él dice, no, bueno, pero otros estudios para saber si es cáncer, o sea, él se, se bloqueó, y nos volteamos la lectura y yo, es cáncer, pero yo así, aparte, es cáncer, o sea, te digo, yo soy muy fuerte, pero sí pensaba, o sea, tengo cáncer, o sea, no lo puedo creer, o sea, ¿cómo? Porque te enteras de él, de ella, de sí, nunca piensas que tú vas a tener cáncer, porque si alguien, o algo más bien, no discrimina, es el cáncer, chaparro, gordo, alto, flaca, movena, blanca, este, de cualquier raza, niñas, niños, bebés, es dolorosísimo ver un niño con cáncer, dolorosísimo, entonces no discrimina, si eres pobre, rico, le vale igual, ¿estás bien ahorita? Ahorita estoy bien, estoy bien, ha sido un proceso difícil, pero no intolerable, todo lo que me pasó, lo he tolerado, o sea, no te puedo decir, es que si me, en todo este proceso que empezó, me operan en diciembre, bueno, lo detecto en noviembre, de noviembre acá, he tenido tres, bajones fuertes, de sentirme muy mal, es que ya estoy harta de estar en hospitales, o sea, las radiaciones son diario, tienes que ir diario, es fuerte, dale gracias a Dios que estás en hospitales, claro, y que hay tratamiento, porque hay muchas personas que no tienen la suerte, ni el tiempo, ni el dinero, ni el seguro social para hacerlo, y se mueren, y te voy a decir una cosa, eres una sobreviviente de esto, te lo digo, y la, perdón, mi hija, la palabra sobreviviente de cáncer, es una bendición, por supuesto que,